La anunciada devaluación del Bolívar es positiva para los colombianos según la Cámara Colombo-Venezolana, pero las deudas con los colombianos son en dólares y esta moneda no está circulando en el vecino país. Enrique Tapias. Silvia, Analdex dice que lo importante no son las medidas sino el pago de las deudas a los industriales colombianos que hoy tienen más de 280 días de mora. La presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana calificó como positiva la eventual devaluación del Bolívar prevista para octubre. Yo creo que es bueno en la medida en que eso es volver a abrir una segunda ventana con una tasa de cambio más realista y que por esa vía resulta más fácil exportar hacia Venezuela que por la otra vía que es muchísimo más regulada, que es la vía de la ventana del Cadiví. El presidente Analdex aseguró que la posible devaluación confirma que en Venezuela no hay liquidez para el pago de las importaciones. Lo que hay en este anuncio es el reconocimiento de que el CICAT, que era el sistema alternativo al Cadiví, pues no ha funcionado. Que es un fracaso, que este tema de las subastas no está funcionando y que tienen que salir con otro sistema. Magdalena Pardo se declaró optimista frente a las medidas adoptadas este semestre para mejorar el intercambio comercial con Venezuela como el pago de exportaciones con bonos de PDVSA. Cuando hubo, digamos, una explicación en la Embajada de Venezuela a los ofertantes sobre cómo iba a ser el sistema de pago, pues los empresarios consideran que la fórmula es buena. El presidente Analdex insistió en que el pago a los exportadores se demora más de 280 días y el reconocimiento de las deudas con bonos de PDVSA no garantiza que la situación mejore. Recurriría a un dicho popular, un refrán que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Está el anuncio, pero materializar eso todavía toma tiempo. La Cámara Colombo-Venezolana espera que las exportaciones a Venezuela alcancen los 2.700 millones de dólares al terminar 2013, cifra similar a la del año pasado.